Argentina está experimentando la tasa de inflación más alta de los últimos 30 años, el 78,5% de inflación, y según su presidente Alberto Fernández, el país en realidad no está tan mal porque en Estados Unidos la tasa de inflación es, atención, del 900%. ¿Tiene algún sentido lo que está diciendo el presidente de Argentina, Alberto Fernández? Veámoslo. ¿Tasa de inflación de Argentina en el mes de agosto? 78,5%. La tasa de inflación más alta de los últimos 30 años. Solo en el mes de agosto con respecto al mes de julio los precios han subido un 7%. Si todos los meses la inflación se incrementara en un 7%, al cabo de un año los precios subirían en un 125%. Repito, 125% de inflación interanual si los precios de Argentina se incrementaran mes a mes, lo que se han incrementado durante el mes de agosto. Y frente a este drama de la inflación argentina, un drama que ahora mismo ya es más desesperante que el de la inflación de Venezuela, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que opinar? ¿Qué tiene que afirmar el presidente de Argentina y, por tanto, el principal responsable de la altísima inflación que está sufriendo el país? Pues lo que ha dicho el presidente de Argentina, Alberto Fernández, es que esta altísima inflación no es responsabilidad suya. Que hay otros países que lo están pasando muy mal. Que estamos en un momento extraordinario donde, atención, incluso Estados Unidos está experimentando una inflación no ya del 78%, como el caso de Argentina, sino del 900%. Escuchémosle. Empecemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Entonces, hay un momento muy excepcional que está viviendo el mundo. A ver, hasta donde yo conozco y hasta donde creo que conocemos todos, la tasa de inflación interanual en Estados Unidos no es del 900%, es del 8,3%. Del 8,3% al 900% hay una diferencia sustancial. Salvo que Alberto Fernández tenga acceso a una información exclusiva a la que no tiene acceso nadie más, salvo quizá las grandes élites políticas de Estados Unidos, decir que la inflación en Estados Unidos es del 900%, es mentir. Sin embargo, yo soy de los que pienso que cuando puedes explicar un determinado comportamiento político no por la maldad, sino por la ineptitud, suele ser una explicación más verosímil la ineptitud que la maldad. No porque los políticos no sean malos, que lo son. Los políticos buscan perpetuarse en el poder a cualquier costa, y por tanto, son seres con escasos escrúpulos morales para mentir, para engañar, para manipular, incluso para cometer actos todavía más execrables. Pero, si es posible explicar su conducta por ineptitud, la ineptitud suele prevalecer. Podemos explicar estas sorprendentes declaraciones de Alberto Fernández, de que Argentina no está tan mal y de que Estados Unidos está peor porque tiene una inflación del 900%, ¿podemos explicarlas, al menos en parte, a partir de la ineptitud? Me temo que sí, aunque pone de manifiesto una ineptitud gigantesca. Volvamos a escuchar la parte clave central de las declaraciones de Alberto Fernández. Empecemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Estados Unidos salta de 1 a 10, 900% de inflación. Pero, ¿qué es ese 1 y ese 10 entre los cuales Alberto Fernández está calculando la tasa de variación y, por tanto, la inflación? Pues mucho me temo que a lo que se refiere Alberto Fernández es que la inflación en Estados Unidos a comienzos de 2021 rondaba el 1% y que, como en algún momento se ha llegado a acercar, que ni siquiera ha llegado, pero se ha llegado a acercar al 10% de inflación, entonces la tasa de variación de la inflación, el haber pasado desde el 1 al 10%, implica, en su terminología, en su jerga, una inflación del 900%. Claro, con esta metodología, si un país pasa de una tasa de inflación del 1 al 1,5, tiene una inflación del 50%. Y si pasa del 1 al 2%, una del 100%. Una inflación más alta que la de Argentina, según Alberto Alberto Fernández. Porque, claro, Argentina tiene una inflación del 78,5%. Por tanto, si la tasa de inflación de algún país pasa del 1 al 2%, o se incrementa en un 100%, ese país ya tiene más inflación que Argentina. Pero es que, además, si calculamos la tasa de variación de la inflación de Argentina, que ha pasado desde el 50% aproximadamente en 2019 al 78,5% en la actualidad, pues se ha incrementado poco más de un 50%. Con lo cual, lo miremos como lo miremos, parecería que, claro, que Argentina son los reyes del mambo a la hora de conseguir la estabilidad de precios. Obviamente todo esto es un disparate, es un despropósito. La inflación en sí misma ya es una tasa de variación. La inflación mide cuánto se han incrementado los niveles de precios entre dos periodos de tiempo. Si un precio es de 10 y al cabo de un año es de 15, ese precio se ha incrementado en un 50%. La inflación, al menos con respecto a ese precio, es del 50%. Lo que está haciendo, por tanto, Alberto Fernández es calcular la tasa de variación de una tasa de variación. Si el año siguiente los precios no aumentan en un 50%, sino en un 10%, Alberto Fernández nos venderá que ha habido una deflación del 80%. Vamos, que si los precios sólo suben un 10%, ¿eso equivale a que han bajado un 80%? No sólo eso. Imaginemos que un país arranca 2021 con una inflación del 0%. Es decir, que a comienzos de 2021 los precios eran los mismos que a comienzos de 2020. O imaginemos que arranca con una deflación del menos 1% o del menos 2%. Es decir, que a principios de 2021 los precios eran un 1%, un 2%, inferiores a los de a comienzos de 2020. Y supongamos que a lo largo de 2021 y de 2022 la inflación pasa del 0% o del menos 1% al 2%, al 3%. ¿Cuál sería ahí la tasa de inflación que calcularía Alberto Fernández? ¿Cuál es la tasa de variación de pasar del 0% al 3%? ¿Una inflación infinita? Que el presidente de un país que está supuestamente luchando contra la inflación y que, por tanto, para luchar contra la inflación, tiene que reforzar la credibilidad de sus instituciones políticas, que son las que emiten ese dinero que se está depreciando masivamente en los mercados, que el presidente de un país muestre este grado de desconocimiento económico elemental sobre qué es la inflación, el principal problema de su país, y cómo se calcula esa inflación, pues desde luego no contribuye a incrementar la confianza de nadie en la moneda que emite y que gestiona en última instancia este señor. Y además pone de manifiesto una voluntad decidida de este señor de no asumir las responsabilidades que tiene en haber destruido, más de lo que ya lo habían hecho gobiernos anteriores, en haber destruido la credibilidad y el valor de su moneda. En lugar de decir, somos un desastre gestionando la moneda, vamos a hacerlo mejor a partir de ahora, que sería un mensaje con credibilidad o sin ella, pero que al menos podría describir una declaración de intenciones basada en los hechos reales, es decir, somos un desastre, veremos si lo mejoramos a partir de ahora. No, en lugar de hacer eso, lo que intenta venderle Alberto Fernández a la población es que Argentina no está tan mal que una tasa de inflación del 78,5% en el actual contexto internacional, que tampoco es tan preocupante, porque incluso, repetimos, Estados Unidos tiene una inflación del 900%. 900% de inflación tuvo. ¿Le comprarían ustedes un coche de segunda mano a este señor? Probablemente no. Y la moneda de Argentina está en sus manos.